La mujer del barullero y la del bombero me está pidiendo fuego La mujer del marinero quiere áltame La mujer de cada teca quiere golpeme La mujer del chomer quiere palparme La mujer del herrero quiere hierrame La mujer del extranjero quiere molime La mujer del panicero cucuruchome La mujer del panadero quiere aplaudarme La mujer del antinero quiere un trago Le gusta el barca, la mujer del pelotero Le gusta la caña, la mujer del panicero Me pide pistola, la mujer del panullero Y la del bombero me está pidiendo fuego Le gusta el barca, la mujer del pelotero Le gusta la caña, la mujer del panicero Me pide pistola, la mujer del panullero Y la del bombero me está pidiendo fuego Quiere mortero, la mujer de cocinero, la de mi caballo para la mujer de cochero Quiere tocar los timbales, la mujer de rupero, mi gelma quiere mi calzón, lo voy a pisar, la mujer de sabatero, quiere zapato, la mujer de tabajaquero, quiere tabaco, quiere ser rollo, es que quiere ser pasos, la mujer de bailarín, es algo de rojo, un masajito para la mujer de masajista, la mujer de los psicólogos, se hace la visca, la mujer de pesista, quiere estar estrope, dice a ti, se espalda, para la leja estrope, alambao, mira lo que se ha formado, la mujer de pescado, la mujer de borracho, viene patro usado, mujería, la mujer está basado. ¡Ale, ala, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!